Todos los ciegos de la ciudad, locos, frenéticos, te buscan por las calles. Tus ojos, aman tus ojos, te arrancarán los ojos. Cuando es de noche mis zapatos, sueñas con tus zapatos. Y yo pienso en tu piel, blanca de cigarrillo. Sueño con tu talle sueldo, como el semáforo que hay junto a mi calle. Sueño con tus calvos pechos y en tus largos cabellos negros. Ven, bailaremos al compás de mi barca paso. Ven, bailaremos arrullados, bajo el fragor de la inicia pesada. Todos los ciegos de la ciudad, locos, frenéticos, te buscan por las calles. Tus ojos, aman tus ojos, te arrancarán los ojos. Cuando es de noche mis zapatos, sueñas con tus zapatos. Y yo pienso en tu piel, blanca de cigarrillo. Sueño con tu talle sueldo, como el semáforo que hay junto a mi calle. Sueño con tus salvos pechos y en tus largos cabellos negros. Sueño con tu talle sueldo, como el semáforo que hay junto a mi calle. Sueño con tus calvos negros 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 negr Gracias por ver el video.